Música ¡Paparras al león! Tango y Torre portugaleteco gasteguela ahora bienvenidas al aula joven de portugalete y la verdad que es un lujo estar como os decía, aquí fuera que siempre parece que la gasteguela es de puertas adentro es un recinto, es un espacio interior pero hoy estamos fuera, ¿no? y queremos también reivindicar el espacio exterior del aula como un espacio para hacer actividades y poder estar en él soy Javi, el coordinador de la red de grupos de tiempo libre pero la persona indicada para presentaros el vídeo de hoy y la iniciativa de hoy no soy yo, yo solo vengo a introducirla es Falqui, Falqui es un chico de Marruecos que hace un año nos presentó una iniciativa dentro del concurso Gastequi-Menac un proyecto que llevamos a cabo la red de grupos de tiempo libre, como os decía con los servicios municipales de juventud la aula joven, el CIF y el resto de los servicios municipales el proyecto lo que tiene de interesante es que las personas jóvenes nos planteaban sus ideas para llevar a cabo para ellos y para otros jóvenes y las ganadoras se pusieron en marcha el premio era ponerlas en marcha y hoy es el día que ya hemos podido cristalizar y poder poner en marcha en las afueras de la aula joven, como os decía este proyecto, el proyecto es un huerto urbano ¿quién mejor que Julieta y Ñequi de John al huerto? para echarnos un cable ya nos empezaron a... pues eso, a dirigir un poco por donde podíamos tirar qué materiales usar, cómo plantearlo, dónde... empezamos con un semillero y hoy ya vamos a empezar a grabar un programa directamente y ver cómo es el montaje, cómo es la guía y cómo es todo lo que queremos que sea este huerto urbano tenemos tres huertas, como quien dice, que son de medida de la planta ¿qué ha hecho este sistema? sí, hemos puesto una bandeja abajo para que no caiga el agua hemos puesto unas piedras para que se filtre ¿arcillas? arcillas para que se filtre el agua hemos puesto una mezcla de tierras perdona, Falqui, entre la tierra, entre el sustrato y la arcilla has puesto algo, una malla, ¿no? sí, hemos puesto una malla para que no mezcla la tierra con las... con la arcilla con la arcilla así que ahora vamos a plantar tenemos tres huertas, como quien dice, ¿no? que son de medida, es un metro por metro o metro cuadrado, más o menos bien, ¿nos puedes decir un poco qué vamos a poner en cada huerta? en la primera vamos a plantar tomate, fresas y cebolla que van tapadas con un invernadero, ¿no? le vamos a poner un pequeño plástico, ¿no? en la segunda vamos a poner unas plantas que no... lechuga lechuga, patatas patatas cebolla y cebolla en la tercera vamos a... sembrar en el último viaje a Marruecos he traído unas semillas de Marruecos que son... que son... tomate pimientos perejena y... melones y lechuga para ver qué... qué diferencia hay entre los de Marruecos y de España aquí pones las fresas a los márgenes para que precisamente cuando se vayan extendiendo y que vayan dando fresa que ocupen el espacio hacia afuera vale y dejamos el resto del espacio para otras cosas, ¿vale? entonces, ahí si quieres planta la fresa esta es una fresa, el gariguete, es una fresa pequeña y muy sabrosa, ¿vale? toma, le sacamos así mira que planta, mira que raíz entonces, a los márgenes ponemos la fresa para eso luego, recuerda que puedes ver un vídeo donde reproducimos las fresas, ¿vale? para saber cómo se reproducen para seguir extendiéndolas o para regalar al que quieras planta de fresa pues esto lo vas a tener que ir podando de vez en cuando bien, en este otro lado, todo este lado que tenemos vamos a poner el tomate esto es una variedad RAF, ¿vale? RAF significa resistente al fusario el fusario no es un hongo a nivel de cuello de planta que suele atacar mucho aquí, ¿vale? eso significa RAF aprovechando que tenemos la estructura arriba los ponemos aquí para que luego cuando vayan creciendo ir tutorándolo vamos a poner una, dos y tres, ¿vale? mette haciendo el agujero recuerda que, claro, que aquí el tomate en estas jardineras no se va a desarrollar como una huerta convencional, ¿vale? pero bueno, nos va a crecer y le vamos a ir ayudando esta jardinera, pues igual es un pelín sombría no es el mejor sitio para poner el tomate pero ya sabes que con las experiencias se va aprendiendo el marco de plantación, pues unos 15 centímetros entre plantas, ¿vale? bien, aquí hemos puesto la cebolla roja de Zaya que nos ha regalado José Luis Aguirre tenemos aquí la planta que ha sacado el adelante le hemos puesto a unos 10 centímetros recuerda que en los huertos urbanos los marcos de plantaciones son más estrechitos porque tenemos un buen sustrato y va a aprovechar todos los nutrientes entonces, no se van a desarrollar tanto como una huerta convencional pero tampoco necesitamos tanto espacio yo creo que esta jardinera es suficiente, ¿vale? si quieres, podemos hacer lo siguiente alrededor del tomate podemos poner, sembrar trébol trébol es una leguminosa que es capaz de coger el nitrógeno ambiental del nitrógeno que hay en el aire y convertirlo y transformarlo y fijarlo en el suelo, ¿vale? y nos puede servir de abono aparte de fijar el nitrógeno del aire en el suelo nos va a servir como mulching para que no haya tanta evaporación del agua, ¿vale? como se siembra, nada cogemos un puñadito, ¿vale? solo un poco al lado del tomate, ¿vale? todo lo demás lo vamos a dejar así lo tapas un poquito y suficiente que sepas que todo lo que va a ir germinando aquí es trébol, ¿vale? no lo tenemos que andar quitando déjalo ahí a no ser que nos... hay que controlarlo, ¿vale? no lo quitamos del todo pero cuando vaya germinando lo vamos controlando un poco bueno, pues esta jardinera te recomiendo ahora que la tapes que le montes el invernadero y la tapes ¿hasta cuándo? pues hasta que un poco las temperaturas vayan en aumento, ¿vale? el tomate necesita unas temperaturas majitas para ir creciendo aunque haga frío no se va a llegar a morir pero sí que se va a quedar parada y la fresa igual la fresa necesita un poquito de temperatura ya ves que ya está en flor así que si lo tapamos lo dejamos pues hasta que empiece un poquito las temperaturas a subir fenomenal terminará bastante rápido el trébol y el tomate crecerá el tomate eso sí cuando puedas le ponemos unas cañas y lo vamos entutorando ¿vale? recuerda que para atar el tomate la planta de tomate al picor no utilices cuerdas finas ni nada que le quemarían intenta utilizar macarrón que hay un macarrón especial para atar o con una camiseta la cortas tiras y le puedes atar, ¿vale? bueno, Falky, aquí tenemos la patata vale, la patata en los huertos urbanos es bastante complicada sacarla adelante solo tienes que elegir una variedad adecuada ¿cuáles son las variedades adecuadas? las patatas de tamaño pequeño esto es una especie de patata se parece mucho a la canaria no es la canaria es una variedad que se llama Kineduar que es una patata pequeña, ¿vale? nos va a salir una patata de tamaño más bien pequeñito que podemos utilizar para cocer para hacer papas arrugadas incluso para freír lo que pasa es que son pequeñitas y nos va a permitir poder cultivar aquí en los huertos lo que hay que hacer es dejarlas pregerminar simplemente dejándolo a la luz del día unos 15 días antes de la siembra de los ojos empiezan a salir estos brotes es que esto es lo que es la mata donde no hay mata no hay patata, dicen, ¿no? sí pues aquí tienes secreto métele lo más abajo posible, ¿vale? lo más abajo mejor la patata al final es un tubérculo que va saliendo de las raíces esa patata va a desaparecer y lo que va a salir son más patatas pero de las raíces yo te voy dejando aquí y tú las vas poniendo la patata no necesita muchos cuidados más que tener un poco de cuidado en el tema del agua, ¿vale? no encharcarla pero tampoco que pase mucha sed la patata es, enseguida ya verás como crece y como coge, como coge volumen la, lo que es la hoja, toda la parte aérea de la patata bien, la patata la puedes ir cosechando a medida que va creciendo, al de un par de meses, puedes ir cogiendo la patata nueva, aunque no tenga mucho tamaño, pues la puedes ir utilizando, ¿vale? si quieres patata para conservar, pero claro, en un huerto urbano la patata es más bien para comer, es una patata nueva, no tienes tanta cantidad como para almacenar, ¿vale? si quieres patata para almacenar, tendrías que esperar a que se haga bien, que se haga de buen tamaño, si no, no tiene buena conservación bien, una vez que hemos puesto la patata, lo que vamos a hacer es poner la lechuga, ¿vale? vamos a poner unas lechugas, con el mango de esa, le vas haciendo el agujero bien, esta manera de cultivar lechuga es la más típica, luego te voy a enseñar otra fórmula para cultivar, ahí te ponemos otra lo mejor para las lechugas es poner un número de media docena y al de 15 días plantar otra media docena para que sea un cultivo escalonado, ¿vale? para que no te den todas las, de repente, 6 lechugas a la vez, sino que te vayan dando poco a poco incluso puedes ir cogiendo por hojas la lechuga, en vez de arrancarla en tela, pues coges por hojas, ¿vale? vamos a seguir plantando aquí y ahora te explico por qué dejamos ese hueco como el trébol, lo que vamos a sembrar ahora son guisantes, el guisante también es una leguminosa con lo cual nos va a ayudar a que, sobre todo a la lechuga que consume mucho nitrógeno nos va a ayudar a aportar el nitrógeno del aire y fijarlo en el suelo bien, esto es un guisante, no tiene más que... esto es la semilla lo que vamos a hacer es ir poniendo... no, luego te explico lo ponemos cada 5 ó 8 centímetros la semilla vale, esta es una variedad mediana, ¿vale? no hace falta entutorarlo y lo poco que le hace falta entutorado nos va a caer por debajo de la jardinera así que colgará un poco ahí está, ahora con el dedo lo metes un poquito así no mucho a veces pecamos igual de profundidad y lo tapamos bueno, pues aquí tenemos la segunda jardinera vale, esta te diría que no hace falta taparla, ¿vale? vale pues la lechuga no necesita... con esta temperatura ya va a crecer bien la patata a medida que vaya germinando que vaya, perdón, brotando ya van a ir subiendo las temperaturas y ya no te va a hacer falta tapar y el guisante se aclimata muy bien a esta temperatura ahora de principios de primavera ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!